Hoy en Carcas tenemos una entrega especial en el taller y empezamos un nuevo proyecto con un objetivo particular. Quitaremos la carrocería y desarmaremos el chasis para una mejor suspensión. Luego iremos a un desguace en busca de ejes fuertes. Y les enseñaremos qué buscar cuando seleccionan juegos de una tonelada para su siguiente proyecto. Carcas TV, taller no tradicional. Probablemente se pregunten por qué tenemos estos tres vehículos aquí hoy. Quizás les dé aún más curiosidad saber por qué son jeeps antiguos del servicio postal de Estados Unidos. Hay una historia que lo explica. Todo comenzó cuando Jimmy y yo buscábamos el vehículo perfecto con volante para conducir. Nos preguntábamos cuál sería el mejor que podríamos conseguir en Estados Unidos. La mujer a quien le compramos esta jeep solía trabajar en el servicio postal y pudo conducir cada uno de estos vehículos. Pero la condición era que teníamos que comprar las tres. Así que nos preparamos y las cargamos. La blanca podría estar mejor, pero quizás podamos salvar algunas partes. La verde está en bastante buen estado, pero no enciende, así que tuvimos que llevarla con el trailer. La amarilla parece ser nuestra mejor candidata. Está en buen estado y arranca a la perfección. Esto funciona muy bien. Pero es muy extraño estar aquí. Pudimos cargar todas las jeeps y traerlas al taller en un solo día. Y ahora que están aquí, tenemos que hablar del objetivo que tenemos para cada una. Entonces, primero intentaremos decidir cuál montaremos. Yo voto por la amarilla porque es la que arranca. ¿Y tú? Yo voto por la verde porque creo que el chasis y carrocería son mejores. Y aunque tenga un motor de cuatro cilindros, podríamos poner el de seis. Sí, eso es cierto. Entonces, decisión tomada. Así que montaremos el jeep verde. Quitaremos las ruedas, los ejes y la suspensión de hoja de muelle. Reemplazaremos eso con un montaje de cuatro brazos. Cambiaremos la transmisión de fábrica por un montaje de TJ. Y cuando terminemos, colocaremos un nuevo conjunto de llantas y neumáticos. Así le daremos vida al proyecto Correo No Deseado. Ya deben haber deducido que montaremos un vehículo de tracción de cuatro ruedas para salir a la carretera. El jeep es conocido por su capacidad en la carretera. Y para mantener esa tradición, convertiremos la tracción de dos ruedas en tracción de cuatro ruedas. Elegimos la jeep verde para este montaje porque tiene menos óxido y abolladuras. Esperemos que nos resulte sencillo. Pero tendremos cerca la jeep amarilla por si necesitamos partes extras. La jeep blanca irá directo al desguace porque la carrocería está toda agujereada. Tampoco tiene un buen tablero. No necesitamos nada de eso. De todos modos, hicimos un buen trato por estos jeeps. Compramos los tres al precio de uno. Por eso en este montaje gastaremos el dinero necesario, pero también fabricaremos lo que podamos. Eso tiene mucho sentido en el taller porque hay mucha capacidad. Por eso les podemos enseñar cómo construir algo como una suspensión de cuatro brazos. Pero, como dijiste, vamos a invertir en lo esencial, como un buen juego de bobinas. Y además iremos a un desguace en busca de unos ejes, pero gastaremos más en lo interno de esos ejes porque les enseñaremos cómo lograr que lleven un juego de llantas más grandes. Pero antes de empezar con el verde, tenemos que sacar los otros dos del taller. Quitaremos el seis cilindros de la jeep amarilla y lo llevaremos a engine power para que lo mejoren. Eso significa más fuerza para la carretera. ¿Sabes, Jimmy? Lo jugoso de este montaje está en el chasis. Pero antes de llegar allí, tenemos que deshacernos de la carrocería. Sí, perforemos el radiador para poder sacar la parrilla y todo el frente. Sí, pero antes se va el capó. Buscaré las herramientas. Oh, por Dios. Es verde. Quizá podamos reutilizarlo. Aunque no con esa última parte. Un dato extraño, cuando desarmo autos y camionetas, conservo las abrazaderas. Sí, yo también. A menos que se rompan, suelen estar bien. Sí, las dejas para cuando las necesites. Me gusta que tengamos las otras dos porque esto se está desmoronando. Oh, basura. Esto se desmoronará antes de que pueda sacarlo de aquí. O quizás tenga que destrozarlo yo mismo. Oh, está conectado. No lo necesitamos. Ahora empujo esto. O quizás pueda tirar directamente. Oh, no, todo el paragolpes. ¿Vamos bien? Vamos bien. Ahora que quitamos la parte delantera, es momento de remover el resto de la carrocería. Mientras quitaba el paragolpes, noté algo. Aquí abajo, alguien soldó el eje de dirección a la articulación que se conecta con la columna. Normalmente, esta pieza suele deslizarse, pero alguien la soldó, así que para sacar la carrocería del chasis, tendremos que cortar. De todos modos, no usaremos nada de esto. ¿Ya terminaste aquí? Terminé. ¿Y tú? Sí, empujemos. Bien. Llevémosla hasta allí y que la grúa haga el trabajo difícil. Se va a desmoronar. No, la remontaremos, Jimmy. El proyecto se desmoronará. Sí, como digas. Puede haber servido para el correo, pero no para lo que nosotros tenemos planeado. Comenzaremos a meternos en el chasis, deshacernos de las viejas hojas de muelle y hacer lugar para la nueva suspensión. ¿Estás listo? Sí, quedó del todo elevado. La carrocería salió del chasis bastante fácil, pero aún tenemos que hacer algunas cosas antes de que comience la diversión. Tenemos que arrancar el motor y desmontar por completo el chasis antes de colocar todo lo nuevo. Sí, y no haremos eso aquí. Sacaremos esto de aquí y lo llevaremos al aire libre para empezar a cortar. Dos caballos de fuerza, Jimmy. Solo dos. Esta es la forma más sencilla de quitar esto. Uh, así es. Qué moderno. Es lo más sencillo. Ahora que quitamos el motor y la transmisión, dejaremos atrás la vieja suspensión. Podemos hacer esto de muchas formas. Si queremos conservar la suspensión, podemos buscar las llaves y desatornillar todo. Pero si queremos ser menos precavidos, podríamos simplemente cortar por aquí. Sí, como no nos interesa conservar nada de esto y solo nos importa lo de abajo, haremos lo que sea más rápido. Iremos por el soplete. No te demores. No lo haré, lo prometo. Con este soplete nos olvidaremos de la precaución y cortaremos el metal. El plan es dejar la mayor parte de la suspensión intacta, así que cuando queramos deshacernos de ella, solo tendremos que sacarla del camino. También podemos cortar por aquí y quitar los amortiguadores. Así se hace. Sí. La parte delantera salió bastante fácil, pero haremos algo distinto con la parte trasera. El soporte que sostiene la hoja de muelle está fijo y delante estaba soldado. Tomaré el soplete y quitaré la parte superior de los remaches. Luego, con un martillo, los quitaré. Tenemos que limpiar el chasis y quitar los amortiguadores de todos modos, así que esto nos ahorrará mucho tiempo. Mientras él termina la parte trasera, yo comenzaré a quitar el parachoques. Primero los remaches. Luego, quitamos los tornillos. Mientras usaba el soplete para quitar los remaches, noté algo. Los bordes de los soportes también están soldados al chasis, así que usaré el soplete para cortar por encima del borde. Y con suerte, podré quitar los soportes. Ya cortamos las soldaduras. Ahora el martillo mecánico quitará rápido los soportes. Mientras tanto, nos encargaremos de los remaches que sostienen el parachoques. Este chasis es un buen punto de partida, pero nos falta algo. ¿Qué falta? Un juego de ejes. ¿Sabes qué? Conozco a alguien, pero tendremos que dejar el taller. Con el avance de herramientas inalámbricas, más y más personas están llenando sus cajas de herramientas con equipos de baterías Matco Tools. Ellos tienen una línea completa de productos de 20 voltios que harán que el trabajo sea más rápido y sencillo. Este es el kit de taladro de media pulgada y 20 voltios. Tiene una pinza sin llave con cierre de eje para más retención, una luz LED para iluminar la superficie de trabajo y es compatible con baterías de 18 voltios. Así que si están en el mercado de herramientas de calidad profesional, échenle un vistazo a la línea de productos Infinium de Matco Tools. Saldremos en busca de unos ejes fuertes que puedan soportar la carretera. Además, les damos unos consejos sobre qué buscar al elegir un juego de una tonelada. Hoy iremos a buscar un juego de ejes para el proyecto correo no deseado. Lo limitamos a solo dos opciones. Un Dain A60 de una camioneta Ford o Dodge. Pero hay un problema con los Dain A60 de los Dodge. Tienen algo que se llama CAD o sistema de desconexión del eje central. Eso significa que el eje propulsor está dividido en dos y hay un gran soporte en el eje. Eso puede causar que el eje sea más frágil. No queremos lidiar con ese tipo de problemas en la carretera. Por eso elegiremos el eje de Ford. Hablamos con nuestro amigo de al lado, Tommy Bouchers, y nos orientó en el paraíso de los ejes Ford. Ahora estamos yendo a Butler Garage. Ford sacó distintos tipos de ejes para la Super Duty a través de los años. Los ayudaremos a reconocer las diferencias entre esos ejes e intentaremos encontrarlos adecuados para el proyecto correo no deseado. La razón por la que queremos un 60 y no un 44 es por el tamaño de las llantas. Entonces, podemos usar un Dain A44 con llantas de 37 pulgadas de alto porque eso es lo que se puede usar en un 44 a causa de lo interno, el eje propulsor y demás. Si elegimos un Dain A60, también podemos hacer eso e ir de 37 para arriba. El proyecto correo no deseado no se trata de ir o arrastrarse sobre rocas de cualquier forma o destrozar montañas, no lo sé. En realidad, se trata de montar una camioneta de carretera para conducir por ahí. Probablemente haya algunas rocas, pero no demasiadas. Es básicamente un buen vehículo para salir a la carretera. También podría usarse en una granja para transportar cosas, no lo sé. Es decir, no hay tanto espacio, pero creo que será un buen montaje. Y un Dain A60 es perfecto para este vehículo. Sí, creo que la base ya es buena. Se puede crear algo desde allí o optar por llantas más grandes y así evitar tener que empezar de cero. Cierto, también podríamos llegar hasta cierto punto, empezar desde cierto punto. Si usamos el Dain A60, siempre podremos mejorar. Pero con un Dain A44 no, aunque sigue estando bien. Pero si queremos usar llantas más altas, no tendríamos que reinventar las ruedas para poner otro juego de ejes debajo del vehículo. Es verdad. Creo que el Dain A60 es la mejor opción. Creo que a nadie le molestará la decisión del Dain A60. ¿No lo crees? Sí. Un Dain A60 es un buen eje por donde lo mires. Sí. Es decir, se usaron para muchos vehículos. Chevy los usó para los vehículos de una tonelada. Ford también. Dodge también. Es un buen eje por donde lo mires. Las partes son fáciles de conseguir. Podríamos sacar una de esa camioneta. Aquí en la sección de ejes hay muchas opciones. Y debajo de la Super Duty hay dos. El Dain A50 o el Dain A60. Se ven muy similares, así que les mostraremos sus diferencias. Yo iré por el Dain A50. Y yo intentaré encontrar un Dain A60. Hay varias maneras de diferenciar a simple vista de que tienen un Dain A50 en frente. La primera es que hay una pequeña inclinación en la fundición. En el Dain A60 es un poco más gradual. La segunda está aquí en el piñón. Esta tuerca es un poco más pequeña que la del Dain A60. La otra mide una pulgada y cinco octavos más. Como dijo Jeremy, la inclinación en la fundición del Dain A60 es un poco más gradual. Y la tuerca del piñón es una pulgada y cinco octavos más grande. A través de los años, Ford utilizó distintos tipos de suspensión. En los vehículos más nuevos usan la suspensión de brazo, en la que el soporte de un lado se amolda a la caja y del otro lado está soldado al eje. Nos llevará bastante tiempo y trabajo cortarlo y prepararlo para nuestra suspensión de cuatro brazos. En vehículos más viejos solo hay un par de resortes que son sencillos de cortar y preparar para la nueva suspensión. La otra cosa a considerar del eje trasero de estos vehículos es cómo están ensamblados en el eje conductor. En los vehículos más nuevos hay un retén de piñón y en modelos más viejos hay una horquilla de piñón. Eso es lo que buscamos. Parece que encontraste nuestro eje. Sí, creo que deberíamos llevar uno de estos dos para la parte trasera y seguro un eje delantero nos espera. Bien, les echaré un vistazo para ver cuál está mejor. Nos vemos allí. De acuerdo. Otro beneficio de los ejes de Super Duty en comparación con un eje de Dodge es que tienen un sistema de bloqueo. Eso significa que podemos desconectar uno o ambos lados del eje propulsor. Ahora solo tenemos que cargar esto en la camioneta. Hablamos sobre las diferencias externas del Deina 50 y el Deina 60, pero esta es una diferencia interna. En el eje propulsor del Deina 50 podemos ver que se hunde un poco. En el Deina 60 el diámetro del eje es más grande, lo que significa que es más resistente. La asistencia post-venta de un Deina 60 es mucho mejor. ¿Qué dices, volvemos al taller? Ya quiero colocar esto. Sí, tengo que terminar de limpiar el resto del chasis. Nuestro Jeep tendrá un set de ejes para una tonelada. Tenemos que limpiar un poco más, terminar de preparar el chasis y quitar los ejes anteriores para colocar la nueva suspensión. Ya tenemos los ejes en el taller y mucho trabajo que hacer. Ahora terminaremos de quitar los ejes para que quede la caja vacía. Lo haremos así por dos motivos. Uno es que tendremos que reconstruir los ejes de principio a fin. Y la otra es que usaremos la caja vacía para colocar la suspensión debajo de nuestro Jeep. Es mucho más sencillo moverse con una caja que con un ensamble de suspensión de cientos de libras. Y mientras él termina con los ejes, yo terminaré de quitar todos los soportes innecesarios del chasis. Ya lo hicimos con la parte de arriba. Al darle vuelta, notamos que faltan el gancho de la hoja de muelle y la parada de topetón. Felizmente tenemos un martillo neumático. Primero quitaré la parada de topetón quitando algunos tornillos. Estas hojas de muelle están algo remachadas. Este es un pequeño truco que yo uso. Hago un corte en forma de cruz en la parte de arriba. Eso la deja más frágil y así es más sencillo quitarla con el martillo. Ya no están los soportes. Ahora moleré los remaches y quitaré el resto con el martillo neumático. Mientras Jimmy trabaja con el chasis, le eché un vistazo al eje frontal y noté que hay tuercas y tornillos oxidados. Lo solucioné rociando un poco de CRC PowerLU. Esto actúa muy rápido, afloja las partes inmovilizadas y hace que el desmontaje sea más rápido. Ya quitamos la mordaza. Ahora podemos ir por el disco. Luego la dirección. Luego quitamos el eje, seguido de los ganchos en forma de C y las arandelas que sostienen el eje. Bien, veamos qué tenemos aquí atrás. Ah, será sencillo. Sí, se mueve. Quitamos el montaje y el eje propulsor. Ahora es momento de seguir y hacer desastre. Seguiremos y quitaremos la tapa del diferencial. Y quitaré la parte trasera y el piñón. Luego limpiaremos el resto del eje. Es una buena idea marcar las tapas del cojinete para no cometer ningún error cuando volvamos a armar. Marcaremos las izquierdas con una línea y las derechas con dos. Ya quitamos las tapas del cojinete. Podemos quitar el diferencial. Y con algo de persuasión, el piñón sale fácilmente. Ya quitamos los engranajes. Aún quedan algunas cosas por hacer. Tengo que cortar el soporte que sostiene la dirección y deshacerme del resorte. Quitarlo será sencillo. Solo sigan el contorno del eje. Yo suelo dejar parte de la soldadura y el soporte para no dañar nada del eje trasero. Luego, con una amoladora, lo quito. Lo mismo aplica para el resorte. Podemos sacarlo fácilmente con un martillo. Oye, sí que avanzaste mucho hoy. Sí, casi termino con el eje frontal. Solo falta pulirlo. Aún no toqué el eje trasero, pero ya llegaré a eso. ¿Cómo te fue con el chasis? Bastante bien. Ya destrocé todo. Falta limpiarlo un poco más. Yo quiero que termines con esto y empezar a diseñar la suspensión. Sí, será muy divertido. Falta poco. Si les gustó el programa de hoy, búsquenos en PowerNationTV.com. ¡Nos vemos la próxima! Necesitarás esto más que yo. Sí, tengo que empezar a pulir. Pero primero, gafas de seguridad, Jimmy. ¡Uh!